La segunda edición del Campeonato de Fútbol Sala Femenino de San Roque a disputarse el 20 de julio próximo en el Complejo Deportivo de Zona Norte de Polo Nuevo de Guadiaro ya tiene un total de 13 equipos confirmados de Cádiz y de Málaga para una cita en la que la cifra máxima de equipos enliza es de 16. El segundo campeonato se disputará una sola jornada con el objetivo de reunir a los mejores equipos de Cádiz y Málaga que proceden de las ligas de Segunda Andaluza. Lo organiza la entidad del Fútbol Sala San Roque Femenino que realizará el sorteo de los cuatro grupos en juego el lunes 15 de julio en uno de los salones de las empresas colaboradoras. En ese sentido, Inti Ortega Tobar, presidente de la entidad sanroqueña, ha agradecido el numeroso soporte empresarial que ha apoyado la iniciativa deportiva. Ha indicado que diferentes firmas comerciales de San Roque, Guadiaro, Torre Guadiaro, San Enrique, Campamento y La Línea no han dudado en aportar su granito de arena al desarrollo del mismo. La fecha límite para presentar las inscripciones está marcada para el viernes 12 de julio y se podrán realizar a través del número de teléfono 616 27 10 26 del club sanroqueño y por correo electrónico a futbolsala sanroque arroba gmail punto com. La cita que pretende ser una fiesta del deporte es una muestra más de la apuesta de la Diputación de Cádiz y del Ayuntamiento de San Roque por celebrar competiciones a nivel de clubs del Fútbol Sala Femenino en reconocimiento a la importante labor de los equipos deportivos femeninos y dar un impulso a las competiciones locales, comarcales y provinciales. Por último, el formato del campeonato contará con una liguilla entre los cuatro grupos en liza. Clasifican para cuartos de final los dos primeros de cada uno para desembocar en la disputa de las semifinales y de la gran final. El club se reserva el derecho de modificación de premios en caso de baja participación. Habrá un primer premio de 400 euros, un segundo premio de 200 y un premio para la máxima goleadora. Este evento cuenta con la colaboración de la Diputación de Cádiz, el Ayuntamiento de San Roque y la empresa Multimedia.